Buenas tardes, quiero testificar que tenía dolor en los brazos, hombros, en los dedos. El dolor después de la oración ha desaparecido. Doy gracias al Señor y también en la columna. He tenido dolores también, sentí que el Señor me tocaba. Y para testificar la columna y varias partes del cuerpo el Señor tocó que era necesario porque sentía dolores en diferentes partes. La gloria es para Dios. Muchas gracias.